Estimado Comercio de Arido, a partir de ahora los clientes Cablevisión y Fivertel podrán sumarse a los clientes personal y también ser parte del nuevo club personal. Tuneen los changuitos. Preparen las pochocleras, entreguen entradas. Silvan el té o el café. Avisten nubes. Y armen los combos que vienen en combis. Porque vamos a hacer una bocha. Atentamente, el nuevo club personal. Clientes Cablevisión y Fivertel, bienvenidos al nuevo club personal. Descarguen la app y disfruten. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor.